Bueno, bueno, buenos días, buenas tardes, saluditos, saluditos mi gente, saluditos cordiales, miren más que hermoso atardecer, nos encontramos aquí en la ciudad de donde andamos, a ver, vamos a ver Bueno, les voy a enseñar, les voy a enseñar algo, algo que su servilleta pintó hace ya varios años, miren, ven esa tienda, esa tienda que se encuentra allá A ver si podemos verla, esa es la target, por el atardecer, que bonito que se ve, ya casi no se ve nada, pero si le volteo para este lado, si van a ver Bueno, todo ese finca o ese edificio, no fue pintada por mi, por la compañía, a ver, vamos a retirarle, porque si no, no se va a ver Pero, si vemos desde este edificio, GameStop, todo esto